Buena para el banco, Bacarra. Disney Millesang, 19.005, jueguen, pueden jugar todos, hagan juego, todavía se puede. Todavía. Ban suibi, Rian va, Rian va. No. Huita la banca, huita la banca. No está de suerte. No. Jueguen. ¿Otro banco? Recojan su dinero, recojan su dinero, recojan su dinero, recojan su dinero. Calma señores, calma que no hay peligro, no hay peligro. Perdón. Suscríbeteamericanos. Chiede, caralten. ¡No, no, no! Y ahora transmita esto, ha llegado el afinador. ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!